Buenas noches, gracias por acogernos, por recibirnos con tanto afecto como siempre. Esta es una nueva oportunidad que tenemos para presentar una nueva película, que estuvimos hace unos meses con un título anterior, iniciando un proceso interesante de que nuestros contenidos, esos que proyectamos en el cine en la República Dominicana puedan llegar aquí. En esta oportunidad llegarán desde el mismo fin de semana. El próximo jueves entrenamos en la República Dominicana y el viernes estaríamos aquí en el cine seleccionado para que puedan también disfrutar al mismo tiempo de todo este esfuerzo que hemos desarrollado a lo largo de estos meses. Contar en esta película, la forma en primera, con la actuación de La Insuperable, para nosotros es de una gratísima significación poder disfrutar también y contar con el talento de Bilimel, una joven de unas grandes condiciones, no solamente artísticas como lo hemos visto siempre, sino también en la actuación. Es una carrera que ha venido desarrollándola de manera paralela, porque ya son muchas las películas donde el público ha tenido la oportunidad de verla. La experiencia de Manolo Osuna, Alex Matos, que se estrena con nosotros como actor, en la vida de actor, desarrollando un rol importante, interesante dentro de esta historia, creo que le aporta y le suma mucho a esta dinámica que tenemos en la República Dominicana de funcionar las figuras de la música, con figuras del humor, con figuras de la actuación tradicional. Y creo que esa conjunción de elementos dará buenos resultados. La condición de Manolo es una condición doble, porque es una condición de actor, pero también del active coach. Es importante, sobre todo para aquellos que no han tenido mucha experiencia, poderse guiar de alguien probado en esa materia. Él tiene una doble condición también que favorece este rol, y es que es un actor de formación. Tiene la escuela, tiene la academia, pero también maneja el diario vivir desde el punto de vista humorístico. E incorporarle estos dos elementos, estos dos aspectos a la actuación, le confiere también una importancia a la historia y a todos los que interactúan en ella. Tengo la oportunidad y el privilegio de estar frente a las cámaras nuevamente. Había tenido un pequeño receso, poco más de un año, un año y medio, sin estar frente a las cámaras. Habíamos desarrollado un par de películas donde estábamos solamente en la labor de dirección, y estamos ahora frente a las cámaras junto a este extraordinario elenco. De modo que solo nos resta indicarles para que mañana nos acompañen en la revierta. Correcto. Una revierta aquí mañana. Y bueno, ya el viernes normalmente, en los cines que se han estado anunciando, estrenaremos la película. Es una comedia con unas pinceladas de acción interesantes, que estamos seguros, casi seguros, por la reacción de ayer en la revierta de Santo Domingo, que ustedes la van a pasar muy bien. Muchas gracias por recibirnos, por acompañarnos, y estamos abiertos a cualquier instituto. Buenas noches. ¿Están solamente interesados en lo que es el proceso de cómo crear una filme, la duración de grabación, y cómo se maneja todo en la producción y presupuesto? ¿Están los que alguien compartió anteriormente, lo cual estábamos esperando su presencia para que puedan responder? Miren, el tema del conto de la película, todos estos... No, todos estos filmes que se generan desde la República Dominicana se acogen a una ley de incentivo que tenemos en el país. Es la ley que promueve la industria cinematográfica y a través de exenciones fincanes es que se logra todo este proceso. De modo que yo les puedo invitar a ustedes a que accesen a la página de la Dirección General de Cine, como esa es información pública, ustedes pueden consultar el posto de esta y de todas las películas que se desarrollan en la República Dominicana. Desarrollar un filme como el Equipito, con tantas agendas y tantas complicaciones, no es tarea fácil. Que Belimer tiene tantas presentaciones, acomódenla. Que La Insuperable tiene tantas presentaciones y viajes, acomódenla. Que Ameximando tiene tantas presentaciones, acomódenlo. Que el compañero tal tiene un show de humor esa noche, acomódenlo. Y acomodando y acomodando, lo que se va complicando es la película. Porque todo el mundo sigue en sus actividades. Pero debo reconocer que hemos contado con la solidaridad de cada uno de los compañeros en la película. Asumieron este compromiso con la rigurosidad requerida. Asumieron el compromiso con lo que supone un proyecto como este para las carreras individuales de cada uno de nosotros. Poder llegar a Nueva York y presentar el Equipito, siendo este un proyecto de importancia en la cinematografía dominicana, creo que le aporta de manera individual a nuestras carreras. Y creo que en esa misma tesitura, todos ajustaron sus trabajos, sus agendas, para contribuir al buen desempeño y al buen desarrollo de la película en su proceso de rodaje. Fueron 24 días de filmación, unas jornadas intensas, con doble equipo. Previo a eso, varias semanas de ensayo con el acting coach. En fin, ha sido una labor extraordinaria de unas 8 o 10 semanas de trabajo de manera consecutiva para dar al trate ya con nuestra gala primera de mañana. Es un proceso hermoso desde que se concibe la idea hasta llegar al punto de presentarla como ansiamos nosotros presentarla en la idea de mañana para todos ustedes. ¡Excelente!